Música Estoy rayando, somos como dos gotas de agua Es como mirar en un espejo Literal, eh Bueno, bienvenidos a Megafan Yo soy Arantxa Y yo soy Ale Y nada, recordaros que esto es un programa de Amazon Music Y que tenéis que estar atentos porque van a pasar muchas cositas Que me suena que hoy viene... Vienen dos Sí Pero porque son muy amigas, ¿no? Bueno, es que de hecho creo que son hasta gemelas Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Niñas, como dos gotas de agua Digo, le he dado cuatro besos a la misma persona Vale, pregunta Pregunta, pregunta Seria ¿Quién es quién? Acierta Tú eres tú y ni tú eres Melody Bueno, pero los nombres Los nombres reales Yo digo que tú eres Paula y tú eres Aitana Y tú dices Que tú eres Paula y tú eres Aitana Pues hace todo ya De verdad, nunca puedo ganar en este programa, de verdad Pues nada, ¿estáis ready para que empiece? Súper ready Siento tener que volver a deciros esto, pero ¿quién era aquí? Paula Azul, Aitana Plateado Muy bien En casa, juntando No se sabe si de repente nos cambiamos, no te das cuenta y te equivocas Mira, seríais muy mala gente si os cambiáis de ropa en un descanso Sería divertido Bueno, somos mellizas, ¿eh? Somos mellizas, pero casi ¿Qué dices? Sí, pero dicen que nos parecemos bastante paseros He vivido engañadísima todo este tiempo, que son mellizas Todos los que nos están mirando, vamos O sea, madre mía Bueno, chicas, y también sabemos por aquí que os dedicáis a TikTok Sí, empezamos con YouTube a los 15 años versionando canciones conocidas Sí, sí, sí Yo he escuchado mucho, pero claro, como sois mellizas no sé cómo se aplicará Pero que las gemelas tienen un poco como de telepatía entre ellas Pienso que en mellizas no pasa, pero que puede que en gemelos pasen Ya, puede ser O sea, que si yo cuento a la de tres y decís la primera palabra que se os pase por la cabeza No vais a coincidir A ver Venga, una, dos y tres Alegría Si alguna colaboración que tengáis ahí en mente o que digáis Guau, me encantaría cantar con esta persona, sería para mí brutal Tenemos cositas Bueno, en lo que se refiere a colaboraciones, nosotras pues seguimos preparando canciones Siempre tenemos en mente como diferentes cantantes con los que nos gustaría cantar Sí que es verdad pues que no podemos decir nombres porque al final se pierde la gracia Una pista, una pista, un álbum Pero sí que podemos decir que... A mí me encanta muy bien Es la persona con la que vais a hacer una colaboración la mismísima Melody Yo creo que lo necesitamos Sería brutal, imagínate No lo había pensado Hombre, un remix de los gorilas Como ya sabéis, hasta pendiente de las redes sociales Luego cuando esta cámara corte, necesito saberlo No te preocupes, tengo un cuchillo en las palmas Me gusta Bueno y como no, nos hemos caído en otra sección que a mí me encanta Porque no sé si os acordáis vosotras o lo habéis hecho, que seguro que sí Típica carpetita cuando ibas al colegio, que la llenabas de tus artistas favoritos Con cosas de dibujos animados Pues nada, hoy nos va a tocar hacer una carpetita ¡Qué guay! Que de hecho, luego vamos a estar sorteando Todos son pegatinas Entonces hay que empezar a pegar, ¿no? Hay que empezar a pegar cositas Sí o sí, dos de estas O sea, me representa Y yo, me encanta... Tenemos dos gatos en casa y esta pegatina me súper encanta ¿Donde yo quiera? Sí Por supuesto Mira aquí una Venga, así Me gusta dormir bastante Así que esta pegatina de gato También nos gusta Mira, espera Esto es aquí ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Soy fans de la comida? Sí Esta pegatina representa a mi personalidad ¿Lo ves? Por eso he puesto yo dos Hay más gatillos Una piscina, Paula, necesitamos ¿Sois muy veraniega? Sí Prefiero el verano que el invierno, la verdad Sí Sí, porque aparte en invierno hay menos luz en la calle Y para hacer TikToks, pues eso, solo la mañana En cambio, en verano puedes hacerlo a la tarde también Yo es que a mí me encanta no tener que ver la cara a la gente por la calle La playa, es que nos encanta Y le está quedando monísima Mirad, soy yo comiendo ¿Qué, qué? Piña con jamón, sin queso Mi masterpiece Oye, yo tengo una duda también ¿Sois las típicas que os da completamente igual donde grabar un TikTok? No Sí que nos fijamos O os fijáis en plan Sí, porque dentro de sitios nos gusta, pero mejor fuera Por ejemplo, no es lo mismo grabar en un taller que en un parque Sí, yo me quedo con el taller Definición Yo con mi aparte Hombre, vamos a coronar la carpeta con un buen piano, claro que sí Muy bien Vale, pues ahora, señoritas, tenéis que firmar, obviamente Porque esto es algo que se va a sortear Delante o atrás ¿Tenéis ya firma de artista? Tenemos lo de Paula y Tena O sea, cada una la suya Toma, ya, ha quedado monísima, no es por nada Ya ves Así que, por favor, a todas aquellas personas que nos están viendo Atentos a las redes sociales, porque esto se va a sortear Yo sé que muchos artistas empiezan componiendo y sus mayores hits nacen cuando menos se lo esperan Y siempre tenemos cerca a nuestro querido móvil Que nos ayuda, pues, a apuntar esas cosillas Entonces, yo quiero saber Si sería posible que nos mostrarais alguna de las notillas musicales que tenéis en el móvil A ver, la cosa es que en la parte de notas, no tengo notas musicales Tengo notas de, pues, ideas de lo que tengo que hacer En TikTok, tal, tal, tal Oye, pues, por ejemplo, nos puede volar Sí, sí A lo mejor descubrimos aquí, ellas son millonarias Mira, yo tengo esto, por ejemplo Yo tengo, esta última semana he apuntado, pues, ideas para redes sociales Ideas TikTok y pones link Ideas para recrear stories y pongo links Oye, una nota de voz también nos vale, eh Sí, como si tenéis ahí alguna nota cantando Como si tenéis el siguiente single preparado, ¿sabes? A ver, a ver, un pequeño adelanto Esto lo voy a enseñar, pero lo voy a contar como no importa Eso lo deciremos nosotros ahora Pero en notas, a veces, cuando quedo con un chico En plan, eh, pues eso, a punto Lo pones a parir, ¿no? No me ha gustado porque es no sé qué Porque es no sé cuánto Pone las red flags No, pongo las red flags y las green flags Y si tiene más green flags que red flags Pues digo, ah, miraste bien Y si le veo más cosas negativas que esto, digo, ah Yo quiero saber si hay alguna notita de voz Sí, porque yo estaba escuchando algo por aquí, eh Lo he parado, pero estaba escuchando algo, digo, bueno Aquí, 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 de repente... No, ahí tiene que ver Uuuh, ese era nuestro padre También queremos escuchar a vuestro padre, por Dios, ponedle He escuchado, como bien dijo Paulina Rubio, palabras Algún día sacaremos tus notas del móvil Ni de coña Vamos, eso es, vamos Eso ni se os ocurra, eh, no va a pasar nunca ¿Qué? Pues, ¿qué escondes? Ahí hay de todo Bueno, y obviamente esto es un non-stop Aquí no paramos, seguimos con los juegos y las pruebas Y ahora viene uno que a mí me gusta mucho, me río un montón A mí me gusta volver a la gente loca ¿Cuáles? Es, no sé si habéis jugado, me imagino que sí Obviamente todo el mundo ha jugado a Akinator Claro, sí Sí, sí, ¿verdad? Lo jugamos en la escuela En este caso, os tiene que adivinar Alexa, abre Akinator Bienvenido de nuevo Puedo leer tu mente Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo ¿Empezamos? Sí ¿Tu personaje es una mujer? Sí ¿Tu personaje nació en España? Sí ¿Tu personaje es cantante? Sí ¿Tu personaje tiene más de 35 años? No En total ¿Tu personaje tiene el pelo rubio? Sí Bueno, más o menos ¿Tu personaje es catalán? No ¿Tu personaje utiliza su nombre real? No Está hoy acertando mucho ¿Tu personaje vive en Corea del Sur? No ¿Tu personaje tiene más de 18 años? Sí ¿Tu personaje alguna vez ha estado embarazada? No Que sepamos ¿Tu personaje toca un instrumento? Sí ¿Qué tocáis? ¿Tu personaje lleva piercings? No Que veamos Supongo que estás pensando en Belén Aguilera No Alexa, eres Dios Pues nada, qué maravilla tener aquí a Belén Aguilera Acabamos de destapar a Twin Melody Quienes son realmente Espera que me quito la careta Muchas gracias de verdad Twin y Melody Vamos a dejarla descansar un poquito Y vamos a seguir con el programa Vamos a ello Bueno Os presento a la revista Megafan Que mira quién son Esto es comparable a los Grammy Te lo digo Literal Gracias Muy poquitos artistas llegan a ser portada de Megafan Si quieres conocer a alguien de verdad Tienes que venirte a Megafan Y hacerle uno de sus test Cuando os invitan a una fiesta A Qué pereza Otra más B Sin problema Aunque hayáis trabajado todo el día Siempre podéis pasaros O C Ya tarda Van La casa es para dormir y desayunar El resto del día A la calle El primero El primero ¡Qué pereza! En realidad salimos como dos o tres veces al año Además no No puedo decir lo mismo Yo tampoco la verdad Pero bueno Vamos a seguir Cuando vais a alguna fiesta obviamente ¿Qué os ponéis? A Algo cómodo Al fin y al cabo vais a estar ahí tranquilamente B Hay que arreglarse un poquito Pero no mucho O C De todo Lentejuelas Purpurina Yo diría que B Ni tanto ni tampoco Para las fiestas de o noci diría B Pero si salgo noche vieja Pues ya más con lentejuelas Pobre ya Oye purpurina En noche vieja Yo creo que arreglarse pocos Vaya Yo digo C Yo B Yo sí que me fijo O sea quiero ir arreglada Yo voy arreglada pero no exagerada Ay te he visto Si es que luego en la discoteca se ve del cuello para arriba Claro Nadie baila así fijándose en los zapatos La de noche es que he estado una hora y media bailando con la teta afuera Hombre no me he dado cuenta ¿Qué es lo primero que hacéis cuando llegáis a una fiesta? Yo lo tengo claro A Quedaros quietas Ya alguien se acercará y nos dará un turno B Pues yo que sé Vas viendo dónde está el platito Dónde están los vasos Vamos a hablar un poquito con la gente O C Gritar Y poneros en el centro a darlo todo E C B Yo B Yo C Tú B y tú C Vamos a ver Yo estoy físicamente en el C Pero con la mano estoy en el B cogiendo la bebida Me parece bien ¿Sabes? Sí Bueno chicas pues llega el recuento final obviamente Vuestra respuesta es la A Está bien No sois las personas más fiesteras del mundo Pero tampoco os aburrís Nunca estaría más soltarse un poco Pero sea como sea Seguida así Eh Ellas contentas Correcto Ellas contentas con su Nunca había escuchado a una persona que estuviera contenta de que le dijera No eres movistera Bueno pues hemos llegado al fin del programa Oh Es que me lo he pasado muy bien Yo lo he Está divertido mucho Sí Ha sido una prueba súper divertida Sí La fan cada día se supera más Lo están diciendo sin que las extorsionemos Se lo han pasado bien de verdad Así que nada chicas Un placer teneros aquí Un besito no verme que ha sido Un súper placer habernos tenido aquí Ya ves Muchísimas Gracias por la visita Y ya sabéis dónde está la puerta Y nada Nos vemos Chao chicas Ahora sí que cantan Ay de verdad Hasta aquí hemos llegado Chao